Somos locos. Antes de nada, ¿quién eres? Bueno, yo soy Mateo, me sé. Soy un músico, también artista visual, artista plástico y gestor cultural. Estoy como inmiscuido en toda esta nota de la labor artística desde hace algunos añitos. ¿Desde cuándo te sentiste identificado con la música? Creo que desde muy chiquito, la verdad. Desde que, no sé, o sea, tengo una familia que no necesariamente está vinculada a la música, pero un poco sí a las artes. Mi tía hace teatro, entonces como que desde chiquito siempre me llevaron a ver horas de teatro. Mi prima hacía ballet, como que tuve ese acercamiento a las artes desde muy pequeño. Y como a los 10, 11 años, fue como que estuve insistiendo en mi casa para que me manden al conservatorio. Y a la final sí me mandaron, como a los 11 años. Y desde ahí como que he estado un poco metido en todo esto. ¿Te van a decir el nombre artista? A veces es medio extraño. O sea, yo antes tenía otro nombre, pero se dio como la casualidad que cuando subí la primera canción a plataformas, no se subió bien, algo pasó. Y como que justo en ese periodo de tiempo dije, creo que puedo cambiar el nombre. Y aunque el nombre Mesías tiene mucha connotación religiosa como en general, no tiene nada que ver con cosas religiosas, pero me acuerdo que una vez estaba en Salseo y vi una geantografía de algún político o algo así, no sé. Pero uno de los nombres así en la geantografía era Mesías y me gustó cómo estaba escrito, cómo se veía y como que me gustó. Y lo cogí y ya, no es como que me haya quemado tanto la cabeza con el nombre, pero ajá salió de ahí. La verdad es que ahorita escucho un montón de música, muy variada, desde, no sé, desde rock o jazz o música clásica o, no sé, trap argentino, rock argentino. No sé, es como que escucho bastante, bastante música. Ahorita creo que estoy escuchando mucho música de Brasil, como de Chico Buarque. Y también como que ahorita, o sea, he estado escuchando mucho como música latinoamericana. Y eso, creo que ahorita estoy como que más escuchando eso en general, pero escucho un montón de música en general. ¿Qué te inspira a componer canciones? A ver, básicamente, todo mi, o sea, toda la música que hago es como muy personal. Tengo como que no tantas canciones que son como historias, digamos, no sé, en tercera persona o hablando de alguna otra cosa. Pero en general me gusta como que hablar de cómo me sentía en un momento específico, con una situación específica, en un tiempo específico. Entonces es como que agarrar lo que el Mateo del pasado estaba viviendo y plasmarlo quizá con la visión que tengo ahorita o con la influencia que tengo ahorita, como que basada en esa experiencia previa. Pero hay algo que siempre como se repite en las temáticas de las canciones, que es como cierta melancolía o tristeza, que es como... Me he agarrado de eso para que sea como que la base de las canciones que voy haciendo. ¿La música forma parte de tu vida o solo es un hobby? No, de ley es parte de mi vida, o sea, incluso estudio música actualmente, entonces... Básicamente, o sea, si yo estoy, digamos, si es que en mi cuarto no hay algún instrumento, o sea, me siento incómodo, así. Como a veces me mudo, así, a veces no puedo llevarme todos los instrumentos y, no sé, pasar una semana así en mi habitación sin una guitarra a la mano para tocar alguna idea o solo tocar, o sea, sí, sí me desespera un chance y eso básicamente es como que todos los días hago algo referente a la música, ya sea de este proyecto o trabajos extra que me salen de algún otro tipo de rubro musical o deberes o clases en la universidad respecto a música, entonces es como que siempre he estado ahí. Lo que sí, trato de balancear un poco porque siento que estar siempre en lo mismo podría como que llegar a aburrir o a cansar, entonces también me dedico como a dibujar en otros ratos, a ilustrar, a editar video, a hacer fotografía, a editar fotos, entonces como que trato de balancear un poco todo para que, como que, no sé, pueda coger un poco de varios mundos y también usarlo, porque igual en este proyecto de Mesías me he encargado de diseñar las portadas, a veces editar los videos musicales y cosas así, entonces creo que ha estado chévere ese aprendizaje de todo un poco para consolidar un poco más como el proyecto. ¿Cómo manejas la fama y el fracaso en la música? ¿Cómo manejas la fama y el fracaso en la música? Yo creo que no sé. Creo que el fracaso a todos nos va a llegar en algún momento. Obviamente ha habido, no sé, presentaciones en las que no me he sentido del todo bien con los resultados o con mi desempeño sobre todo, porque siento que naturalmente yo nunca fui como que buen cantante, como que yo mismo me obligué a cantar porque no quería como que compartir mis composiciones, entonces, no sé, en mis primeros conciertos sí siento que no di un buen performance vocal sobre todo, y no sé, o sea, como que trato de mejorar siempre y no es como que digo, chuta, ahorita estoy excelente, ya la hice, así es como que siempre trato de cuestionarme lo que estoy haciendo bien o lo que estoy haciendo mal para poder seguir mejorando y seguir aprendiendo. Igual cuando entré a la U, empecé a coger clases de canto que me ayudaron un montón y como que ahorita retomé las clases de canto, como que por refuerzo y así, y como que eso. De ahí, creo que, no sé, soy un poco malo lidiando con cuando alguien se me acerca y me dice tú eres Mesías, y es como que a veces ha sido chévere, a veces ha sido extraño, pero no sé, creo que está bien, o sea, me gusta la retroalimentación que eso conlleva. Después de un concierto que alguien se te acerque y te diga como que, oye, ¿sabes qué? Me gusta tal cosa, oye, ¿sabes qué? Me sentí identificado con tal cosa que dijiste. Entonces ese tipo de cosas me parecen chéveres. Igual es como bacán ir viendo el progreso que uno va teniendo de empezar, o sea, sin que nadie te cache y que vayas como que poco a poco como que asentando tu carrera o tu imagen o posicionando lo que haces. Es interesante, o sea, la verdad he tenido como que un progreso un poco lento en todo este tiempo que llevo con el proyecto, pero creo que me siento bien y cómodo con eso y eso, creo que puedo seguir como trabajando en eso y avanzando con todo eso. ¿En qué te inspiras para seguir creciendo como músico? En realidad es porque quiero que sigan saliendo las cosas que voy haciendo, entonces, y siento que deben llegar como a más personas o quiero que lleguen a más personas porque es como un trabajo súper laborioso que me mando. Es como invertir tiempo, invertir dinero, a veces sacrificar algunas cosas para que salgan, para que salga lo que quiero hacer. Entonces, eso. Y también algo que siempre tengo como en mente al momento de como que esforzarme en esto y seguir haciendo cosas, es como, no sé, cuando tenía 15, 16, o sea, de ley quería que mis canciones salgan y escribía un montón y seguía ensayando y es como que me gusta darle esa, como esa retribución al metal pasado que dijo, no, sí, o sea, hagamos esta cosa y ya. Pero eso, no sé, seguir generando música, seguir creando, como esa necesidad que siempre uno tiene como de crear, de hacer sus cosas, entonces como que agarro todo eso para seguir como que creciendo, metiéndome, no sé, postulando festivales, haciendo, seguir haciendo música, sacando música, todo el proceso que eso conlleva. Entonces, eso. ¿De qué cantante eres fan? Yo te creo que tengo muchos cantantes que valoro un montón su trabajo, así. Por ejemplo, me gusta mucho, no sé si como cantante, pero como cantante, como músico, como persona, como pensador de Spinetta, que no sé, siempre. Lo que veo alguna entrevista de él es como que me siento bien, no sé, es como que me reconforta mucho escucharle hablar de varias cosas. Me encanta toda la poesía y como magia que meten sus canciones. Algunas de sus canciones son tremendamente complicadas para tocar, o sea, son como que muy complejas y la admiro mucho a él. También admiro mucho a Charlie, como su carrera y todo. Pero de ahí, por ejemplo, un cantante que me hizo como salir y decir como que, ok, creo que lo que estoy haciendo se puede hacer porque alguien más ya lo está haciendo y le va bien. Es Santiago de El mató a un policía motorizado. Es como que él no tiene la mejor voz, pero tiene una voz esota, pero no tiene como que la voz más técnica, más pulida, no se pueden hacer vibratos y falsetos en media canción. Pero tiene una voz que te transmite un montón. Y por ejemplo, las canciones de El mató, hay canciones que tienen dos acordes, por ejemplo. Y te llegan full. Y yo en ese momento estaba haciendo un par de canciones con dos acordes y fue como que escuché eso, vi cómo estaban esas canciones y no sé, como que me inspiró un montón a decir como que, ok, creo que sí puedo seguir saliendo con esto, no tengo por qué. Como que encajar en cierto otro molde que tal vez estaba pensando. Y ya. De ahí, no sé. Me gusta mucho la voz de Celia Cruz. Tiene una voz esota. Me gusta mucho la voz de Silvio como cantante. No escucho tanta música en inglés, entonces no tengo tantos referentes en voces gringas o en inglés. Y la voz del cantante Francisqui Los Exploradores también tiene una voz increíble que me ha transmitido un montón. Y ya, creo que eso, sí. ¿Cómo eres hoy en día en comparación a hace unos años atrás? Chuta, ¿cuántos años? Así porque creo que voy cambiando un montón. Así, por ejemplo, el Mateo prepandemia no tiene nada que ver conmigo. O sea, son tres años nada más. Creo que igual en pandemia como que aprendí un montón sobre mi proceso creativo, sobre mí mismo, sobre cómo quiero llevar mi vida, las relaciones interpersonales. Entonces, ahorita creo que estoy en una versión muy estable, muy tranquila, muy enfocada como que en las cosas importantes, ya no tan dispersa. Entonces, o sea, me gusta ese cambio. Así, por ejemplo, el Mateo de hace diez años ya no tiene nada que ver conmigo y probablemente ni siquiera nos llevaríamos tan bien. Entonces, me gusta el cambio que he ido teniendo, como la evolución de mí como persona y como artista, implementando como que más cosas, aprendiendo más cosas. Y nada, es como que creo que suficientes desarrollos de personaje han hecho que ahorita esté como súper estable y como mejor. ¿Qué esperas de la música? Chuta, no sé. O sea, a veces creo que lo veo al otro lado, en plan como que hay que esperar a la música de mí. Siento que me ha dado un montón de cosas y me ha dado mucho, o sea, muchas cosas lindas. Y a veces siento que tengo que retribuir de alguna manera. O sea, pero no sé, o sea, en nivel general y como a nivel industria ya no tan personal, lo que esperaría de la música es que se establezca de una manera importante aquí en el país y podamos tener como una industria musical que funcione como industria musical. que tengamos como que todos los engranajes que hacen funcionar la industria y que no todo se quede en una sola, porque eso es como que me molesta un chance. Entonces, eso. A nivel general quisiera que aquí, o sea, espero que la música llegue a un punto en el que se funcione como industria. O sea, a nivel personal, solo espero que la música siga siendo parte de mi vida mucho tiempo, que el cuerpo me dé, que la mente me dé, que la creatividad me dé y que pueda seguir utilizando la música en mi vida diaria, o sea, siempre. ¿Transmites algún mensaje positivo a través de la música? A ver, creo que eso es debatible. A ver, no creo que transmita un mensaje negativo, porque no es como que incite a la gente a hacer algo malo. Y tampoco creo que tenga el poder de incitar a la gente a hacer algo malo. Pero a veces sí siento como que, no remordimiento, pero sí me pongo a pensar como que a veces las temáticas que ocupo son bastante, como que a veces tiradas como tal vez un poco la depresión. Y creo que es un tema igual complicado. Y no siento que yo lo esté promulgando, pero sí me ha tocado que gente se me acerque y me dice como que, oye, ¿sabes qué? Hoy como que tuve un mal día. Y todo el tiempo estuve como que intentando, obligándome a estar mejor y como que sentía que no, de ley tengo que estar bien porque voy a ir a un concierto y ajá. Pero te escuché y como que siento que está bien a veces no sentirse del todo bien. Y como que estar tranquilo con eso y saber que voy a estar mejor después. Entonces, no ha sido la única persona que me ha hecho eso. Es como que he recibido esa retroalimentación algunas veces. Y creo que yo hago lo mismo con otra música triste que escucho. Y siento que me reconforto de alguna manera al sentirme identificado con otra persona que tal vez está pasando por lo mismo que yo, o algo peor que yo. Entonces, no siento que dé un mensaje positivo, aunque tampoco es como que incito a la gente a que coma bien y que estudie. Pero creo que doy un mensaje con el que te puedes como identificar. Y del que puedes como que escuchar, sentirte bien un rato, estar como tranquilo con lo que te está pasando. Tampoco es que todas las canciones sean así, en plan tristeza. Pero tienen como esa onda, tienen esa esencia siempre. Entonces, eso. ¿Has dedicado alguna de tus canciones? Me repites la pregunta por si no te escuches. No te escuches. ¿Has dedicado alguna de tus canciones? Ah, sí. Pero está mala, sí. No, gente, no le dediquen canciones a sus ex, por favor. A ver. Sí he dedicado canciones. De hecho, le dediqué un EP a una persona y estuvo bonito. De hecho, es de las pocas canciones que no son así como tristes, mal, plan. Pero no siento que le enfoque como tal cual a esa persona. Porque, por ejemplo, no es como que hable directamente a la persona en las canciones. En plan, digamos, estoy escribiendo una canción para describir a la otra persona. Y como que decir lo lindo que me hace sentir o que me hizo pasar cosas chéveres. O sea, o describir, no sé, la persona, la belleza de la persona. Es como que agarro las situaciones que nos pasaron y escribo cómo me siento respecto a eso. Pero no menciono directamente a la persona. Por ejemplo, tengo una canción que se llama Regalo. Que creo que solo está en YouTube. Creo que no la subí a Spotify. Y esa canción escribí cuando yo estaba de pareja con alguien. Y cuando la escuché, en retrospectiva, era como que la canción estaba repleta de inseguridades de esa relación. Y fue como que extraño. Y dije, ah, chuta, eso explica muchas cosas. Pero de ahí, o sea, sí, directamente que haya dicho, voy a escribir tal cosa para tal persona. Aparte de este P que escribí como que para una experiencia full chévere que pasé con una persona. Tengo una canción que todavía no está grabada, que se llama Claudia, que le escribí a mi abuela. Es como que la única canción que escribí directamente mencionando una situación con una persona que vivía específicamente, relatando las cosas. Pero solo es de esa. De ahí es como que no trato de escribir directamente para una persona, sino un poco para mí mismo. Y eso, que no se entienda que es como directamente enfacada a una persona. ¿Cómo te manejas en las redes sociales para promocionar tu música? A ver, al ser artista independiente, uno es su todo. Uno es su estudio, su discográfica, su manager, su community manager. Entonces, principalmente ocupo Instagram como para promocionar las cosas. Creo que es en donde es como que más sencillo promocionar las cosas. Entonces, lo que hago es como apoyarme en distintos medios que comparten música independiente. Como, no sé, como La Última Escena o como Radio Cocoa, no sé. O sea, ese tipo de medios. Tú le envías tu material, ellos lo evalúan y te ayudan a compartir cuando tienes algún nuevo lanzamiento. La verdad es que no soy tan fan de estar como que ahí en redes sociales que debería hacerlo como para promocionar, pero no es como que esté siempre subiendo cosas o como que te enseño a tocar mi canción o voy a hacer un video tutorial de cómo produjo tal canción. O sea, no. Pero sí trato de siempre estar compartiendo mi música y también música de otros amigos que al final creo que está chévere igual como que darle a conocer a tu público a otras bandas que se pueden sentir identificadas. Ellos también pueden ayudar de esa manera. Entonces, es como que trato de yo armarme las campañas para cuando hay un nuevo lanzamiento. Entonces, como que ahorita trato de irlo haciendo como yo todo, sí, pero eso, en general la vida es una respuesta como que buena y ya, eso. ¿Qué te inspiró a ser quien eres hoy en día? No sé. O sea, creo que nunca he tenido una figura inspiradora en mi vida que me diga como que chuta quiero ser como esa persona. Obviamente, mucho de lo que soy ahorita depende de, bueno, dependía de cómo fueron mis padres conmigo, mis abuelos, mis hermanos, mi entorno, cómo me manejaba con las responsabilidades mientras iba creciendo. Pero no tengo como una figura a la que diga quiero ser como esa persona o le debo todo lo que soy a esa persona. Obviamente, valoro mucho con el trabajo de mis padres, cómo me criaron, cómo nunca me dijeron que vas a estar estudiando música. Como que siempre me apoyaron en las cosas artísticas que quería hacer, entonces, gran parte del mérito es de ellos, por como que todo lo que me apoyaron. Igual, comprando mis instrumentos cuando estaba pequeño, entonces, eso, pero de ahí, creo que no tengo eso, como una figura a la que diga chuta, espero algún día llegar a ser como esa persona. Así que creo que creo que no tengo esa figura en mente, sí. Inicio de espacio publicitario. ¡Vamos! ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Señoras y señores, voy a ir a la iglesia. Y es tan tarde ya, tenemos horas así Cuando todo empezó, como llegamos aquí Quizás cuando yo toqué tu cara en el sillón Nos comenzamos a mirar de otras maneras No me quiero dormir, sigue hablando por favor Y la luz nos revelará nuestras caras Y recordar, sin recordar Y revivir, revivir, sin esperar, sin esperar Dejemos la banalidad de algunas preguntas Déjame verte reír, solo una vez más Y recordar, sin recordar Y revivir, revivir, sin esperar, sin esperar Y recordar, sin recordar Y revivir, revivir, sin esperar, sin esperar Aplausos virtuales Esta canción se llama Y No sé por qué me dejo En este juego Voy perdiendo Imagino que es mi culpa Por lanzarme Por lanzarme Sin pensar Y no sé por qué me dejo Y no sé cómo evitar Enamorarme Enamorarme A cada instante De distintas situaciones De lugares De personas Idealizando Idealizando Una imagen Miserable No es mi culpa No sentirme Destruido Destruido Por otras personas No te apures Que ese campo Yo lo curo Día a día Día a día Día a día Y por favor No te ilusiones Con una parte De lo que soy Que simplemente Me regreso De amistad Oh Condenable Y yo voy a olvidar Cada palabra Que dijimos No por falta De importancia Sino por Comodidad Y yo voy a olvidar Me das la mano Paguemos hasta El amanecer Y a él Aplausos virtuales Esta canción fue Ibris ¿Y por qué me ha crecido? De lo que siempre he y por qué me ha brotado Dentro de mí se ha comido Tantas semillas Tantas semillas Cuando voy En un auto Las flores y el pasto Se alejan Y me asustó Como la luna Que me asustó ¿A dónde voy? Oh, 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 oh Y si veo Al horizonte Quiero ir Hacia ti Y caminar Por las montañas De las Que tú me hablas Y me escuchas Y me escuchas Nada Y me amas Y me odias Y me amas 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 Aplausos finales. Y esa canción fue Infancias II. Y para finalizar, solo quería decir que bueno, que chévere este espacio, igual muchas gracias. Y que sobre todo, si tienen una banda, algún proyecto que les gusta o les interesa, escuchen su música, vayan a sus conciertos, sacan merch, compren su merch. Eso, si ven algún concierto de Mesías y quieren ir, cáiganle, se ponen divertidos. También que pueden escuchar mi música en todas las plataformas, como Mesías. Creo que ayuda si buscan Mesías y el nombre de una canción, como por ejemplo, Mesías Infancias II, es como más fácil que les salga. Solo buscan Mesías, les van a salir un montón de brasileños religiosos que hacen, y se llaman igual Mesías. Entonces, eso. Algo que, bueno, aprovechando el espacio, quería mencionar, pero todavía no está concreto. Estoy por realizar un crowdfunding para mi siguiente EP, que se va a llamar Fábulas y Faunas. Entonces, cuando vean, no sé, la publicación del crowdfunding, algo de esto, si quieren apoyar, estaría chévere. También, si me ven, compren mi stickers o ilustración. Y ya, gracias a las personas que siguen escuchando Mesías desde hace años, desde hace dos, desde hace cinco, desde hace un mes. Entonces, eso, gracias igual por ir a los conciertos, por escuchar la música. Es como que un motor bastante chévere que tenemos. Y eso, que sigan apoyando a sus bandas favoritas, a sus bandas locales favoritas. Y eso, y muchas gracias. Y en el siguiente diluvio ya nos veremos. Gracias. 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 Gracias.